Chiqui, tiki, liao, liao Chiqui, tiki, liao, liao Un, dos, tres 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 Hay que serás aquí, si tú no estás aquí, agrapado en la casa de ti, agrapado en la casa de ti. Agrapado en la casa de ti, agrapado en la casa de ti. Te apareces en una nave espacial, por favor, mi amor, ¿de dónde dejes aquí? Atrapado en la luz, atrapado en la casa del dedo, atrapado en la casa del dedo. ¡Venga, voy a la sierra, ¿eh? Veneta, ya va a golas, y este, ¡ah! ¡Asparte un cozarete! ¡Va! ¡Va y animalismo, animalismo! ¡Un, dos, tres! ¡Va! ¡Va! Me gusta el tibet, si no te busco ya, sería mejor tener adiós a ese amor jugado donde quieras. Me gusta el tibet, si no te busco ya, sería mejor tener adiós a ese amor jugado donde quieras. Me gusta el tibet, si no te busco ya, sería mejor tener adiós a ese amor jugado donde quieras. No me importa. Me gusta el tibet, si no te busco ya, sería mejor tener adiós a ese amor jugado donde quieras. Me gusta el tibet, si no te busco ya, sería mejor tener adiós a ese amor jugado donde quieras. Me gusta el tibet, si no te busco ya, sería mejor tener adiós a ese amor jugado donde quieras. Me gusta el tibet, si no te busco ya, sería mejor tener adiós a ese amor jugado donde quieras.